...nuevamente estamos en el aire con otra nueva edición de Palabra de Vasco Gora Eucalerría. Quien conduce este programa, Luis María Barrondegui, hoy acompañado por Cristina Riggi. Buenas tardes, oyentes. Y con ausencia de Luisa. Sí, le mandamos un saludo a Luisa, que no sé qué es lo que le pasó, no me pude comunicar, pero bueno, espero que esté bien. Como yo siempre digo en estos casos y en estos momentos, Luisa, un poco de fuerza, fuerza y mirar para adelante. Estamos saliendo al aire por AM Libertad, 1090 kHz, y por www.amlibertad.com es donde ustedes podrán escuchar en directo el programa que estamos irradiando y lo encontrarán disponible en el sitio del Centro Vasco Saspirabat. Esto yo siempre lo menciono, porque en el sitio del Centro Vasco, ustedes podrán ver todas las audiciones que venimos irradiando y que llevan más de 10 años consecutivos. www.saspirabat.com, con la incorporación de la nueva tecnología instalada en los institutos de la emisora, no solamente pondremos en el aire el audio correspondiente al programa, sino también se incorpora la imagen en vivo de nuestra transmisión, gracias a lo cual el registro del material será también audiovisual. Siempre les digo a ustedes que los ciclos radiales de temática vasca que realizamos no constituyen una novedad, tampoco la naturalidad con que nos hemos volcado a ellos, con la posibilidad hoy día de sumarnos y ser escuchados desde cualquier rincón del mundo. Nuestro técnico, que siempre está al lado nuestro, proveriéndonos de la mejor música, André Ricciardi, lo saludamos y le deseamos que como siempre nos acompañe con tantas buenas ideas que tiene. Invitamos a los socios, amigos y simpatizantes de temas relacionados con los vascos, a acompañarnos, haciéndonos llegar sus consultas, inquietudes, sugerencias y o comentarios a las líneas que tenemos habilitados a tal fin, 341-558-1090, 341-558-1091, anteponiendo el código 54, para llamar del exterior. Como siempre, vamos a comenzar este programa con buena música, como ya les dije, que nos provee el amigo acá que tenemos. Para el día. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Desde el cacerío hasta la cirería, pasando por las sociedades gastronómicas, los asistentes pudieron adentrarse en el apasionante mundo de la cocina vasca. Se destacaron ingredientes como el pipileo, la oveja lacha, los pimientos de guernica y las setas, que han dejado una huella imborrable en la gastronomía de esta región. Además se puso en énfasis en la influencia que la gastronomía vasca tuvo a lo largo de la historia con aportes de cultura como la romana, el mundo árabe y la revolución francesa. Figuras icónicas como Luis Irizar también fueron en la nueva cocina vasca. Asimismo se resaltó el papel de la diáspora en la difusión de la gastronomía vasca a nivel internacional. Durante la jornada se presentó el Euskal Pastela, un postre de identidad pirenaica cuyo origen se remonta al siglo XVIII en la ciudad de Cambo. Este pastel, conocido como bizcocha, se popularizó en el siglo XIX entre los marineros de la zona quienes lo llenaron, mejor dicho, lo llamaron pastel de los vascos. Se caracteriza por la deliciosa masa quebrada rellena de crema pastelera y mermelada de cereza. Está para probarlo, Cristina, ¿eh? Sí, yo lo quería. Por otro lado, los pinchoc fueron protagonistas indiscutibles de esta jornada gastronómica. Desde la clásica y deliciosa Gilda hasta los pinchos sofisticados y elaborados, se, en manichura, estos bocados conquistaron el paladar de los presentes. Y los rincones de Euskal Herria son famosos por ofrecer una amplia variedad de pinchos que se convierten en auténticas obras de arte culinaria. Como ven ustedes, todo esto lo realizó la Universidad, mejor dicho, la Universidad Nacional de Río Negro, que con esto que pusieron con mucho encono, se da a conocer la cultura, la gastronomía y todo lo referente a los vascos que estamos acá en la Argentina. La Universidad Nacional de Río Negro 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 Siguiendo con noticias buenas que uno va tomando para transmitirlo a través de la radio a ustedes que son los oyentes, la BIMH, más dinámica y ambiciosa, abre sus puertas en el BSE con 1558 firmas de 29 países. Yo le estoy contando esto porque es tan interesante y me atrapó tanto porque al final cuando yo termine de contarles esto, acá la que sabe más que Cristina va a poder demostrarle a ustedes qué pasó al final de esta. La Universidad Nacional de Río Negro La Universidad Nacional de Río Negro La Universidad Nacional de Río Negro Demostrando una gran capacidad de respuesta ante el doble reto tecnológico, digital y energético medioambiental. Me llamó la atención, y yo le voy a decir ahora a Cristina que como ella maneja mejor que yo esto, para dar inauguración a esta exposición, me llamó mucho la atención verdaderamente y le voy a hacer que ella transmita por medio del audio, porque la chalaparta, que es un instrumento musical nuestro, por medio de un robot, por medio de un robot, dio la bienvenida y nada mejor que ustedes para que la puedan escuchar. Cristina, si vos... Bueno, la pregunta de la exposición es que si puede un robot tocar la chalaparta. Durante la inauguración de estas 32 ediciones de esta bienal, un robot elaborado por la compañía Automac ha dado la bienvenida a los visitantes haciendo sonar la chalaparta. Y ahora vamos a escucharla, ah, bien, el sonido original de esta... Y ahora vamos a escucharla, ah, bien, el corte doces, ah, bien, el ahora... ¡Suscríbete! 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 Son dos pedazos de madera al estilo de dos vigas, como de metro cincuenta cada uno. Tenemos uno en el centro vasco. Sí. Dos vigas, una se coloca al lado de otra sobre un soporte a una altura de un metro, un metro y medio más o menos, tal vez menos. Y entonces se toca con dos palos, o sea, dos personas, una de cada lado, con unos palitos y que van haciendo estos ruidos sonoros, ¿no? Este, tac, 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 tal, llevando. Lo extraordinario, si entran en internet y lo buscan, es que esta charraparta, lo que toca en la charraparta, que es un robot, en realidad son cuatro cabezales, dos de cada lado, cada cual con su palito. Entonces, emiten ese sonido que lo hace el ser humano en una charraparta común. Es extraordinario, si lo pueden ver, están las fotos y el video en internet. ¿Por dónde lo bajan, Cristina? Porque es interesante que puedan entrar ustedes, los clientes. A ver, yo les digo cómo los busqué en internet. En realidad es ATV.EUS, pero si uno busca, como busqué yo, ¿puede un robot tocar la charraparta? Aparece instantáneamente, no hay muchos temas al respecto, y sí, en la página de ATV.EUS. Gracias, Cristina. A ver, yo les digo, no hay muchos temas al respecto, y sí, en la página de ATV.EUS. A ver, yo les digo, no hay muchos temas al respecto, y sí, en la página de ATV.EUS. A ver, yo les digo, no hay muchos temas al respecto, y sí, en la página de ATV.EUS. A ver, yo les digo, no hay muchos temas al respecto, y sí, en la página de ATV.EUS. A ver, yo les digo, no hay muchos temas al respecto, y sí, en la página de ATV.EUS. A ver, yo les digo, no hay muchos temas al respecto, y sí, en la página de ATV.EUS. A ver, yo les digo, no hay muchos temas al respecto, y sí, en la página de ATV.EUS. A ver, yo les digo, no hay muchos temas al respecto, y sí, en la página de ATV.EUS. A ver, yo les digo, no hay muchos temas al respecto, y sí, en la página de ATV.EUS. A ver, yo les digo, no hay muchos temas al respecto, y sí, en la página de ATV.EUS. 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 Bien, vengo relatando ya de dos o tres audiciones anteriores, lo que debemos saber los vascos, y los descendientes de los vascos, sobre la euskera. Esta continuación es donde yo terminé el martes pasado, y quiero seguir con ellas porque es muy interesante. Las primeras frases escritas en la euskera datan del siglo X, y se encuentran en las glosas Emilianeses, aliada en el monasterio San Emilian de la Cogolia, ubicada en La Rioja. Aunque el territorio donde se habla la euskera ha cambiado con el tiempo, estas glosas destacan el comienzo tardío de la euskera como lengua escrita. La oficialidad de la euskera en Euskadi, desde 1979, ha permitido su enseñanza y estudio, siendo crucial el reconocimiento institucional para la preservación de las lenguas. Sin embargo, el territorio donde se habla euskera abarca más allá de Euskadi, incluyendo áreas en las lenguas no es oficial, como en la zona francesa del norte del País Vasco y parte de Navarra. A pesar de la percepción de dificultad, el euskera carece de tildes y género gramatical, aspecto que algunos consideran complicado en otras lenguas. La ausencia de tildes simplifica la escritura y, en contraste con lenguajes como el español, no utilizan género gramatical al emplear determinantes artículos facilitando la expresión y compresión. En términos de estructura silábica, el euskera presenta particularidades, ya que no tiene palabras que finalicen en M, P, B larga, D, G, X, H o en J. Tampoco inicias palabras con la letra R, aunque esta regla tiene excepciones para aquellas de adquisición más reciente. Los orígenes de la euskera son desconocidos y, aunque ha sido vinculado con lenguas líberas y del Cáucaso, ninguna conexión es concluyente. Aunque la euskera carece de una tradición escrita extensa, las primeras obras literarias del siglo XVI fueron impulsadas por los cléridos como Bernard de Chepare. La evolución de la euskera incluyó gramáticas y diccionarios en el siglo XVIII, destacando la contribución del jesuita Manuel Larramendi. Durante el nacionalismo vasco del siglo XIX, se esforzaron por revitalizar la lengua. La segunda república oficializó la euskera, pero la guerra civil afectó su implementación. A partir de la constitución de 1978, el euskera se consolidó como lengua oficial, integrándose a la administración, medios de comunicación y educación. Bueno, seguiré el martes que viene porque tiene unas partes muy interesantes que todos debemos saber. Le voy a dar paso a la emisora para que completando después sigamos con nuestra programación. Transmite AM Libertad. En la frecuencia de 1090 kilohertz. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Al mundo por internet. www.amlibertad.com.ar AM Libertad. Una radio. Todas las voces. Todas las voces. Primera clase Remis. La mejor manera y el mejor precio para viajar. 454545454. Primera clase Remis. Forma de renovar energía número 43. Sentarse a mirar las estrellas. Vení a San Juan y renovate en la ruta del cielo. Conoce más en sanjuan.tour.ar. San Juan, renueva tu energía. Tradicional panadería La Funcional. Las mejores tortas negras de Rosario. Las podés encontrar en San Martín 3616. Panadería La Funcional. Tradición italiana en pan. Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kilohertz. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Al mundo por internet. www.amlibertad.com.ar AN Libertad. Una radio. Todas las voces. Y Francia de Minas, pura. Nocturian Gosarac He Pierce. Nocturian Gosarac Dos salivos conm��ol. ¡Suscríbete al canal! 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 No, si yo no me meto aquí con nadie, si yo soy una tía más tranquila. Lo que pasa es que si me vienen a preguntar, pues opino. Y si a ti no te gusta y por eso soy polémica, pues bueno, soy polémica para ti. Para mí, quizá polémico eres tú. Pero sí que es verdad que entiendo que haya un miedo generalizado a decir lo que opinamos públicamente porque luego viene la represalia. Y es así. Sigue habiendo cazas de brujas, te siguen relegándose, te siguen cayendo trabajos. A mí me ha pasado y me sigue pasando. A ti y a otros compañeros como tú, artistas, músicos. Entonces entiendo que muchas veces la gente diga, uy, ahora mismo voy a sacar un disco o voy a estrenar tal peli. Igual no me conviene mucho meterme en semejante fregado. Voy a estar tranquila o tranquilo y caguero verocuac. Y luego ya veré, ¿no? Entiendo porque es que luego, claro, es difícil también de aguantar el escarnio público que te hacen. Que hay gente con toda la impunidad en redes. Ahora además es que no hay quien los controle porque son fakes. Sí, todo. Y que te amenazan, que te insultan, que es todo muy gratuito ahora con las redes. Desde aquí ya te lo dije antes también, todo nuestro apoyo y que siga siendo lo dulce que sigue siendo. Has tenido unos cuantos premios a lo largo de tu carrera. El último más sonado es en la Casa del Papel, si no me equivoco, ¿no? A todo el grupo, ¿no? Un Emmy que fue el resto. Sí, ese es el premio más gordo. Quiero saber cómo has llegado a tener el premio al honor de, ¿cómo es? Del Festival de Argelia Amaba. Sí, sí, sí. Mira, me llamaron y me dijeron que me querían dar un premio. Y yo dije, en Argelia, pero en Argelia son superfans de la Casa del Papel. Yo eso no lo sabía. Y de pronto había un festival en Anaba y me querían dar el premio de honor. Y yo decía, pero el premio de honor no se da cuando ya tú te vas a retirar. Claro, claro. Pero me pareció importante asistir. Y de hecho fue precioso. El recibimiento fue espectacular. La gente súper cálida. Me tratan como a una reina. De Saba, vamos, fue una maravilla. Y bueno, pues descubrí que también Argelia está 100% contra el genocidio y con Palestina y con la liberación de Palestina. Y bueno, pues... Hay que decir que en su honor, dijiste, pronunciaste unas palabras y como se ve en los vídeos, totalmente, todo el público se invocó, se puso de pies, te aplaudió. Es que hay como una contradicción. De repente estás en un festival celebrando el cine y celebrando cosas, mientras están pasando cosas tan tremendas en el mundo, que parece como que si no dices nada, como que lo vías y lo dejas a un lado. Y me pareció importante. Además, había cineastas palestinos ahí que me regalaron un pañuelo y dije, bueno, esta es la mía. Tenía pensado decir algo, pero me subí con el pañuelo también. Que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Tengo un amigo palestino, Moja, que siempre me lo recuerda. Y ahora no me acuerdo. Pero fue, la verdad, que fue muy emocionante. ¿Qué... cómo es la vida de una actriz famosa vasca? Pues bastante. Es bastante. Yo, como sigo en mi barrio, bastante normal. Cuando no tengo que estar por ahí trabajando, pues estoy en mi barrio. Me tomo un café en el bar de siempre. Veo a mis colegas, a la gente de mi cuadrilla. Cuando estoy trabajando voy y vengo, cojo un avión en Loyu o cojo el autobús ahí en Garellano. Me voy a Madrid o a donde sea. ¿Aquí te paran por la calle? También, también. Que no somos tanto igual, ¿no? Eso pensaba yo. Ah, ¿sí? Resulta que sí. Digo, mira, yo pensaba cuando estaba en Garellano, tampoco la gente no... la gente que habla... que habla euskera igual no es... es más tímida, fíjate. Pero como también hay... no sé, la gente que habla en castellano, de eso me he dado cuenta. Es como más... para eso tiene menos... La soltura. ...vergüenza. Entonces es como, ah, hombre, Ichiar, una foto, oye, ¿te haces una foto con mi hija? Y viene igual la chavala, yo la veo en euskera y me responde en euskera. ¿Y será porque son más tímidos o porque tienen más respeto? Yo creo que hay un rollo tan... no sé... En mi persona te quiero decir, ¿eh? De timidez. Yo te veo por la calle y yo te miro y digo, ay, Ichiar, y te aprecio un montón, pero es su espacio. Yo creo que la idiosincrasia vasca es un poco... tiene una parte tímida, tímida y reservada. Si somos, ¿eh? Sí. Dicen que no tenemos gracia, que somos sosos y sosas, pero eso es mentira. Somos muy graciosos y graciosas. Bueno, eso lo digo yo. Eso me lo dice Robert. Eso lo digo yo. Pero sí que hay una parte como de lo chati. No sé. El primer paso, ¿no? Ese por lo menos. Sí, de hecho, es por eso que nos cuesta ligar el cartelito colgando, pero porque es como... Te dije, tengo que reconocer que tenía tu número y me costó una barbaridad escribirte y decirle, no quiero que tampoco... Yo soy así también. Es que yo también soy así. Y en mi casa, mi ama y mi añita también. Luego, es verdad que cuando cogemos confianza no callamos, pero hasta que nos soltamos, pues cuesta. Y no sé, creo que el mismo pueblo nuestro es un poco así. Hombre, hay de todo, ¿no? Sí. En Bótica. Pero tenemos un algo así... No sé si tendrá que ver con la historia que hemos sufrido a lo largo de los siglos que nos ha obligado un poco a cerrarnos sobre nosotras mismas. O por el clima lluvioso y melancólico... Un poco de ambas también puede ser. Un poco de todo, ¿no? En la cazuela de la bruja aquella que... Pero luego tenemos un humor muy irónico, donde ella, que sé, en las cuadrillas, pues a la más bajita le llaman altube. Cosas de esas, ¿no? Tenemos, no sé, va un poco con lo... Pero es verdad que con la de la cazuela de papel me ha roto todos los esquemas, o sea, porque ha sido tal boom en todos lados. Nadie. Yo tengo que reconocer, personalmente, hiciste un papel magnífico. La verdad que ahí ya... Yo ya te seguía de antes. Te tenía un poco perdido la pista también, ¿es verdad? Sí. Pero, o sea, de arriba abajo, o sea, un papel increíble. Y sí que es cierto que a mí me gustó mucho, ¿no? Un poco... Porque tenía en la serie un poco esa forma de héroe, ¿no? Sí, sí. De Robin Hood, ¿no? O algo así, ¿no? Sí, sí. Entonces... Sí. Una serie súper exigente a nivel de interpretación de todo. Ha sido muy exigente y ha sido un aprendizaje. ¿Cómo es trabajar en una serie de ese calado? Pues claro, compadre eso con Buencale. Sí, sí. Bueno, Buencale, yo la primera vez que tuve que ir a grabar Buencale no dormí en toda la noche de los nervios, ¿eh? Y Buencale era heavy, porque se grababa diariamente y hacíamos 16 secuencias al día. Aquí, cuando empezamos con Antena 3, se hacían como 6-7 secuencias al día. Fíjate. Y después con Netflix, como mucho, 3 al día. ¿Pero la exigencia? La exigencia muy, muy, muy alta. La exigencia, sobre todo en la primera o segunda temporada de La Casa de Papel, que había que estrenar. ¿Ya está? Bueno. Ahora continuamos. Un minutito. Para, 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 no lo busco enseguida. Aquí estamos. Semanalmente un capítulo. Era muy bestia, o sea, tenías que terminar el capítulo y vamos a ir a otro reloj, tratando de darlo todo, nos dejamos ahí la piel. Había también pocos medios, muchas ganas, mucha brea, mucho impulso. Después ya entra Netflix, hacer la tercera, cuarta, quinta, y ya se relaja todo mucho, hay más medios económicos, otro ritmo de trabajo más pausado, donde se hacen muchas tomas y se cuida todo mucho más. Pero, a la vez, yo creo que pierde un poco el carácter este auténtico primigenio del principio. Entonces yo me quedo con el pedazo de esfuerzo que hicimos al principio todos, como a Raúl Laris ahí, vea, vea, ven, que hay que terminar. Y, y fue también, de noche sin dormir, aprendiéndome unos textos complicadísimos, con muchas emociones, muy técnicos, porque como yo era poli, el lenguaje es muy técnico y es muy difícil de aprender. Tienes que manejar un lenguaje que no es el coloquial, ¿no? Y, y bueno, con un director que, vamos, era un capitán de, de, de barco pirata, eh, Jesús Colmenar, que te, te, bueno, te, te apretaba las tuercas hasta lo último para que des lo mejor de ti. Enseñar todo el jugo, ¿no? Todo el jugo. Todo el jugo. Y, bueno, y así salió lo que salió, pero es verdad que no, se estrenó, aquello pasó, luego lo vendieron a Netflix y qué nos vamos a imaginar que iba a tener, eh, semejante... Vamos, yo en América Latina creo que, no sé si la gente te tiene como diosa o no, pero yo veo que, vamos, es un bombazo que, aquí también, eh, pero... Es muy gracioso porque tu vida no cambia demasiado, de pronto se, se estrena en Netflix, pega el pelotazo y empiezan a llamarnos para hacernos entrevistas y yo seguía en mi barrio. Y entonces me hacen una, de, de, una radio mexicana, eh, súper nacional y tal, y me pillaron en el metro, ah, pero como una estrella, como tú, va en el metro, viaja en metro. Y yo, yo me la decían luego, yo, estrella yo, pero sí, ¿qué dices? Le digo, sí, no, no sé, aquí no hay problema, si es que aquí está todo tranquilo. Si es que tampoco soy multimillonario, o sea, esto ha sido como de, ¿qué? ¿Qué está pasando? De repente, eh. Sí, eh, es muy curioso. Yo me alegro porque la verdad que hicisteis un trabajo espectacular y el tuyo también. Lo más guay de todo esto ha sido que, de pronto, eh, yo, que tenía solamente una red, que era Instagram, y yo siempre escribía en euskera, para decir, mi euskera de una nana y se te envena algo de tarno. Pues sigo haciendo lo mismo y entonces, de pronto, un montón de gente a nivel mundial me empezó a preguntar, ¿pero qué es esa lengua es esa? ¿Pero qué estás hablando? Pero eso no es español, pero eso, no entiendo nada. Y, y fui explicando, y luego ya, y ahora la gente en Alemania, en Francia, eh, en Argentina, en Brasil, me escriben en euskera, en Chequia, en Eslovaquia, y me, y me escriben, muchas, con el Google Tracto, en euskera. ¿Has hecho un trabajo bichiar que no está valorado? Es una ilusión que me muero, o sea. Es que es lógico. ¿Y ellas? O sea, has abierto la euskera, ya he estado abierto al mundo de la euskera, ¿no? Pero le has dado un canal todavía mucho más amplio, o sea. Y voy a seguir ahí, dándole. Me parece, me parece espectacular. No solo has hecho películas y series, también has, has hecho teatro, empezaste con teatro, ¿no? Si no, me equivoco, empezaste en Eslovaquia, Lanchoqui. Pero, joe, eh, ¿dónde de repente aparece Ichiari Tuño detrás de una máscara en, en un canal francés, creo que fue, en TF1, no sé si fue? Sí, 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 en Francia. Y, en Max Singer. Y empieza a cantar. Pero, tía, a ver, ¿cuándo aprendiste a cantar? Espera, yo estoy en un grupo que se llama Danguilis, que haciendo Plaza Donchas, de hace un mogollón de años. Ahora estamos bastante parados, ¿eh? Después, empezamos en 2018 con un grupo de rock, que se llama Ingot. Entonces, vengo cantando a mi manera, que bueno, algo de, un poco de asignatura de voz te dan también en teatro. De canto, de canto, un poquito. Y, como tengo más, más cara que espalda, pues, me dijeron, Ichi, ¿te animas a tocar el pandero? Y he aprendido a tocar el pandero yo sola, en casa. Y empecé ahí, en Danguilisque, con Janire de Gaña, que es de Aperribay, que es el alma mater, la espina dorsal de Danguilisque, del grupo que tenemos, de Euskal Canta, que es Romería, y con ella, me empiezo a atrever a cantar con ella, a dos voces, pues yo con el pandero, ella con Soñua, da Triki, y luego ya me invita nuestro bajista, que tenía un grupo, que en realidad es guitarrista, a cantar rock and roll. Bueno, como siempre me ha gustado el rock y el punk, le digo, venga, pues, bueno, esto antes de la Casa de Papel. Luego ya con la Casa de Papel se vuelve todo loco. Estos de Francia, además Singer, ven que yo tengo algún videoclip de antes de la Casa de Papel colgado en internet, ah, pero si esta mujer canta, pues le vamos a invitar al programa. Y yo lo primero que dije fue, no, ni loca voy a decir, ¿qué dices? O sea, pero que yo no tengo nivel para eso, pero que... Pero estuvieron insistiendo, insistiendo, me ofrecieron una de Lady Gaga, y dije, bueno, si puedo elegir el traje yo, no me vayas a vestir de cupcake o de Pikachu. Entonces voy, y así fue. Y fue, estuve, como yo sola en casa era la pandemia, con la canción de Lady Gaga en la cabeza como un mes, soñando con la canción de Lady Gaga, me pasé un miedo tremendo, y cuando llegué allí al estudio a grabarla, porque es indiferido, te la ponen grabada, haces un poco playback, el hombre del estudio, que era un señor rockero, me dio tanta confianza que me dijo, ¿cómo que qué? No te la voy a bajar ni a sí ni a la. La vas a cantar en dos, como Lady Gaga, porque te da la... Lo que pasa es que tienes mucho miedo. Y era verdad. Entonces me dio tanta confianza que al final la saqué, y bueno, oye. Salió bien. Digna, digna. Salió muy bien. Además, a Roberto le gusta mucho Lady Gaga, es un fan de Lady Gaga. Fíjate yo, atreverme a que... Vamos, atreverme con esa, con ese pedazo de cantante que es ella. Tiene una voz impresionante. Me la estuve estudiando, cómo canta, que si el twin, que dónde apoya... Estudiamos un concierto en Martín. Qué barbaridad. Pero lo hiciste, es serio. Y luego, ¿qué da? Que me invitaron a Uruguay. Eso también tenía aplicado ahí, que es la máscara, ¿no? Sí, la máscara. La máscara creo que es. Ahí ya me vistieron de camaleón y canté una de Miley Cyrus, que esa la elegí yo sobre los autocuidados. Increíble. Pero no te has quedado ahí. Aquí los oyentes de Palabra de Vasco conocen muy bien a Neche Goyen. A Neche Goyen, bueno, ha estado muchas veces, unas cuantas veces, por lo menos en Rosario, alguna vez. Yo también le conocí personalmente, es una magnífica persona también. Es, bueno, entiendo que seguía siendo muy conocida en Francia. Yo no sabía que era tan conocida en Francia. Vamos a decir que es una cantante muy conocida en Francia. Y, joder, de repente, un día de estos que estoy en el Facebook, que ahí me sale una canción, digo, ándala, mira la Eche Goyen, con Neche Goyen, y si no me quiero curar algo sobre la mujer. No es, no, esta es, sí. Ella se inspiró, bueno, cuando sucedió lo de la manada en fiestas de, en los San Fermines, a ella le creó un caos mental y una rabia y decidió escribir la canción. Y, como vio también mi trayectoria dentro del feminismo, que yo también me he movido y hago bandera del feminismo, pues, se puso, a través de mi repre, se puso en contacto conmigo para invitarme a cantar con ella. Y yo, que ya la conocía, para aquellos entonces se me hizo un nudo en la garganta y dice, ¿cómo yo? Con la Eche Goyen, pero que, por Dios, Dios mío, qué vergüenza. ¿Qué hago yo con esta pedazo de cantante? Hay que decirle a la gente que tiene muy buena voz. Pues ahora somos súper amigas. Y siempre, cada vez que tiene que cantar o algo, por las mujeres, siempre me avisa, ahí su idsia, siempre en euskera, que vamos a cantar en Bayona, te animas, te invito, vamos a cantar es da es, no es no otra vez, te vienes para aquí, un montón de veces, siempre ya me hace así, un cucur. Un llamamiento aquí a los argentinos para que Anne Eche Goyen y Itziar y tuyo vayan también a la gente a cantar. Ojalá, sí, por favor. Bueno, Itziar, no sé cuánto tiempo llevamos, no sé Luis si te estoy robando todo el tiempo, pero vamos, ya llevamos 21 minutillos. Es un placer haber estado contigo, Itziar. Algún día voy a hablar con Luis también, si quieres, para llamarles a ellos directamente, si ellos lo ven oportuno, hacer un directo, es más difícil. Bueno, genial para mí, encantado. Pero, pero, por mi parte y por parte de palabra vasco, Escarricasco, Escarricasco, Escarricasco. Sí, sí, os augusto de eso. Y, bueno, dile, ¿qué quieres decirle a la diáspora de Rosario y a la diáspora en general? Pues que tengo muchísimas ganas de volver, muchísimas, muchísimas. Lo digo todo el tiempo, le digo a mis amigas, mis amigos de allá, que las ganas que tengo de volver. Con gusto que esto le haya a ustedes llenado un espacio que verdaderamente escucharla a Isier nos causa mucha alegría. Como ya lo dijo Residenaris, trataremos la próxima de sacarla en directo y lo haremos con él ya en forma directa, Cristina. No, bueno, no, la verdad es que bien el comentario que hace de los que era lo que sabemos en la diáspora, ¿no? Lo importante que es y, bueno, que se siga trabajando en esto. Vamos a irnos con gusto de haberlos tenido en el aire. Cristina. Hasta el próximo martes. Por mi parte, les agradezco a ustedes el habernos acompañado y los espero, como digo, Cristina, el martes que viene. Es que recasco. Auspiciaron este programa Jorge Loinas, Sociedad Anónima, Bróker de Seguros, Córdoba, catorce sesenta y cuatro, piso dos, Rosario, teléfono, tres cuatro uno cinco, cuarenta y uno cincuenta y nueve cuarenta, Hotel Euskadi, tres de febrero, doce cincuenta y tres, teléfono, tres cuatro uno cuatro, veintiuno treinta y cinco sesenta y uno, contacto, arroba, hoteles euskadi punto com punto ar, Proalco Sociedad Anónima, Construcciones e Inmobiliaria, Junín sesenta y cinco cero ocho, Barrandegui, Negocios Inmobiliarios y Estudio de Arquitectura.